¡Adiós! Pues tu corazón no me olvidarás Y volveré Abrazarte muy fuerte a mi vida y fundirme con él Me guardaré en tus brazos en tus tiernos brazos Retiro de tu amor Y llamaré Y llamaré Y volveré Abrazarte muy fuerte a mi vida y fundirme con él Me guardaré en tus brazos en tus tiernos brazos Retiro de tu amor Y llamaré Y llamaré Y llamaré Y volveré Y volveré Abrazarte muy fuerte a mi vida y fundirme con él Me guardaré en tus brazos en tus tiernos brazos Retiro de tu amor Y llamaré Y llamaré Y llamaré Y volveré Y volveré Y volveré Abrazarte muy fuerte a mi pecho y fundirme en tu piel Y nuevamente Y vendré en tus brazos en tus tiernos brazos Pop 연 Quiero el amor y te amaré, y te amaré. ¡Gracias por ver el video!